¡Suscríbete al canal! A ver, él es un doctor, es el doctor Peláez, señores, ingeniero químico, por fin en este medio de borrachos, irrumpió a alguien que había estudiado algo. ¡Eh, por fin, Ola! Bueno, Hernán, cuéllanos. Yo sé que me va a preguntar, ¿por qué vine? Sí, eres clarividente, ¿por qué vino? Porque una persona tan ocupada, tan seria, ya en uso de buen retiro, viene acá al programa. Bueno, parcialmente del retiro. Entonces, dije, como, a este lo conozco desde chiquito, dije, bueno, voy a ver que se ha aprendido algo, y mejoró, no sé. ¿Cómo lo ves? No lo veo, pero mire. O sea, te parezco un desastre, ¿cierto? No, pero... ¿Por qué era entonces al periodista deportivo, por qué le gustaba ese mundo sordio de los puteaderos y todo? O sea, ¿por qué? Porque había buenas. Buenas noticias que podían encontrar en esos sitios. Ya. Pero, ¿qué tiene la presentación deportiva que no tenga la ingeniería química, Hernán? No, la ingeniería química, uno aprende a mezclar, a revolver, a... ¿no? Es prácticamente lo mismo. Pues, sí, un poco lo mismo, sí, puede ser. A clarificar, que aquí meten el verbo aclarar y ya le pusieron clarificar, pero es un término químico. Ah, bueno, sí. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, clarificar. Lo único que seguimos son, bueno, ustedes también ya debieran pensar, ¿no? Te íbamos a decir lo mismo. No, es que yo estoy consciente, pero ustedes también van pidiendo cupo en el geriátrico. Sí, no, ahí lo tenemos, de ahí nos sacan. Sí. Yo soy el doctor Chapatín del comentario, el doctor Chapatín del comentario ya está con usted. Cuando no es el Norberto del comentario. No, Norberto y los peluqueros se murieron de hambre con este. No creas, se va a hacer un cambio extremo. Sí, sí. Me lo va a hacer Norberto. Bueno, Hernán, ¿qué ha cambiado desde las épocas precámbricas de la discusión deportiva? ¿Precámbricas? O sea, muy anteriores, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado todo. Mire, yo empecé a trabajar en radio con un señor locutor que era don Galo Arturo Rueda. ¿El Colorado? El Colorado. Él y yo. No había nadie más. Se acabó el primer tiempo y el hombre se salía a tomar su cerveza y me dejaba a mí 15 minutos. ¿Quién me hace la seña? Como un disco, hágale ahí 15 minutos y yo vuelvo. Después aparecieron los analistas arbitrales, los de vestuarios, los que sacan las flechitas y las cosas esas. No sé, eso se volvió una parafernalia. Y antes era un locutor, un medio comentarista y un señor que leía las cuñas. Eso era todo. De manera que sí ha cambiado mucho. Ese estilo, de pronto yo me acuerdo que empieza a ser muy novedoso de Hernán Peláez, de comentar el fútbol como si uno estuviera en la sala de la casa. Como muy conversado y no tan prosopopéyico. Es que la gente... ¿Cómo vino eso? Bueno, eso vino por un principio que yo siempre he mantenido. Bueno, cuando usted hace radio, bueno, hoy en día también televisión, cuando usted hace radio, puede que le esté hablando a un analfabeta y le esté hablando a un tipo que acaba de salir de Stanford. ¿Sí? ¿De verdad piensas eso? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el lenguaje, como dice usted, ¿qué? Cámbrico. Cámbrico. Bueno, es antes de la historia, pues, ¿cómo le parece? Eso llamaba en mi época prehistoria. O en el pleistoceno. Es más. ¿En el qué? Es pleistoceno. Es por allá de Nieva. Bueno, eso es precámbrico. Bueno. Y entonces, yo creo que el lenguaje tiene que ser sencillo y no complicar tanto la vida. Claro. Los que hemos... Usted jugó a fútbol, ¿no es cierto? Jugué y jugué muy... No jugaba bien, pero jugaba rico. O sea, jugaba con unos punteros izquierdos que se daban para la raya. No me lo pasé eso. Yo era puntero derecho. Él jugaba detrás de la raya, pero fuera del campo. Entonces, los que hemos jugado sabemos que eso... Los que juegan bien, clasifican y los otros acompañan. ¿Eras buen jugador, Hernán? Sí, yo jugaba bien. ¿En qué posición? En volante, perdón, y con lesión de rodilla y todo para que fuera una cosa... ¿Volante tapón o volante creativo? ¿Era el centro medio? Volante. ¿Era centro medio? Pero no se dice volante tapón. Centro medio sí es de lo antiguo, ¿no? ¿Y volante tapón? Por eso te pregunto. No, no, no. Es que yo me nutro del gráfico, 1976. Yo era un creativo. Ah, eras enganche. Enganche. Fui un creativo, hombre. ¿Y fuiste? Sí, pero interior izquierdo, interior derecho. Derecho, derecho. Ah, fuiste interior derecho. O sea, usaba suspensorios. Claro, en esa época sí. Digo, tocaba porque uno no puede usar calzoncillos holgados porque aprieta el... ¿Sí? Pues digo yo, ¿no? Sí, el paquete es grande. Bueno, y volviendo al cuento... ¿Pero es este el caso? No, mentira. Pasemos a otro tema. Otro tema. No, no, pero estabas discutándonos. No, no. Entonces, cuando uno juega sencillo, no tiene por qué, yo creo, pues no tiene por qué enredar la pita. O sea, pues el jugador que más simple y profundo ha jugado que uno pueda ver es Xavi, ¿no? ¿Quién? Xavi. Xavi Hernández. Pero no era tan profundo. Era más lateral, tocaba. Uy, el jugadorazo. O que más Zidane, por ahí Presela. No, Zidane sí era otro tipo de jugador. Sí. Pero usted vio jugadores de calidad como Arboleda. Sí. Sí, sí lo vi, lo vi. Y van a empezar a hablar de jugadores. O sea, si lo vio. De todas maneras, yo creo que el lenguaje tiene que ser sencillo. Llegarle a la gente como... ¿Qué opinas de Santiago Moury? ¿Quieres que me retire para que puedas hablar tranquilamente? No, mucha gente está parando que se retire, pero sigue atornillado al puesto. Bueno, yo creo que... Pero alguien tiene que hacerlo, Hernán. Sí, sí, sí. Sí, es como los cantantes, ¿no? Garzón y collazos. Sí, tipos así. Aquí, ¿quién sería el garzón y quién el collazo? ¿Quién canta? Él. Ah, bueno. Él es tenorino. ¿Quién? ¿Tenorino? Él se especializa en rematar todas las canciones que hacemos con la palabra popó. Ah, no, pero qué. Es pura escatología. Sí, no. Es pura... ¿Cómo es que le decías alguna vez? Popó es verdad. ¿Vos sí conocías al doctor? Sí, claro. Pero por favor. Lo vi mucho tiempo en un club social. No, el doctor. Que iba al sauna, pero veo que no le sirvió para nada. Es decir, ni bajó de peso ni mejoró la figura. Es que mira que Santiago... Por favor, retiren a este hombre. Mira que Santiago... Tengo problemas de retención de líquido. Sí, mira la cara inflada y está rojo. Y por qué la cachucha. Ve. Póngasela otra vez. No, sí, es que las luces están calibradas de tal manera que para que absorba... Es que yo me preguntaba si Santiago conocía al doctor Peláez porque realmente Santiago estaba en el mundo o de las ideas o en el mundo melodramático o en el mundo del teatro. Antes estaba en una truza rota fumando marihuana. Estuvo en el mundo de abajo. El mundo sórdido. Ahora abandoné todos esos mundos y me quedé en solo un mundo, el mundo de la marihuana. Ah, bueno. Como observador. O sea, usted es el seguidor fiel de Daniel Santos. De Daniel Santos, el inquieto Anacobero. Ah, sí. Sí, perdón, pero es que a mí me dicen peruano y yo pongo una línea. Pero Cueto era bueno, ¿no? Y Valeriano era el preparador del ceviche. Ah, ok. Y limón, pescado y aguardiente. ¿Y Vides Mosquera, qué? No sé si jugaba muy bien Vides. Sí, Vides. ¿Era el rodillo negro? Claro que era un barbadillo Valeriano Vides. ¿Pero de qué año estamos hablando? El 50. No, pero yo estaba pelado. Yo estaba pelado, yo tenía conocido. Acabas de nacer, ¿no? Yo tenía el 9 de abril. Yo tenía como si... No, yo soy virgo. Soy del 22. ¿De qué? No, no estamos preguntando tu condición sexual. ¿Cómo fue que un sabio en deportes y en estadísticas se vuelve un tipo con tintes políticos? No, mire, la razón fue muy sencilla. Yo había manejado un programa de bárbaras naciones, que era la polémica. Sí. Donde había 11 personas que, bueno. Y cuando se presentó el problema este del programa, me dijo, tal vez fue a Larcón, un muchacho de Cali. Claro. Me dijo, ve, si manejaste esos 11 tipos sin verlos, es más fácil que manejes 10 metidos aquí y así empezamos. Y como usted lo anotaba en algún momento fuera de cámara, este país con los políticos que tiene, el robo, los desfalzos, usted tiene suficiente material para hacer un programa de humor. Claro, donde todo funcionara bien, por ejemplo, este programa o por ejemplo la polémica no la... No, este programa en Suiza no podría existir. O sería aburridísimo. No, no lo entenderían. Aquí sí, aquí la gente entiende porque la gente además tiene morbo. Claro. Quiere saber cuánto se robó de Francisco. No, no me meta de ejemplo ahí. Él no es corrupto. Oye, ¿cómo fue? Una época, me acuerdo que soborné al profesor de química precisamente para que me pasara. Bueno, cuna... Pero lo confesó, lo confesó porque es lo que pasa acá. O sea, uno hace el delito y lo confiesa y queda bien. Queda mejor que alguien que no hizo un delito. ¿Qué le dio usted al profesor de química? Una camisa de seda. ¿Qué? Y un pizacorbata con la tabla periódica de los elementos. Oye, un casete con los goles del 70. Uy, ¿te ves el casete? Claro, del VH. No, pero era un casete, era narrado, era narrado. ¿Cómo te parece Gustavo Gómez? Hombre, yo una de las cosas como ejercicio es que nunca oigo la lucierna. O sea, ¿no te gusta? Pues haces bien. No, 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 es que no me gusta porque es como si vienen dos personas a hacer este programa, igual de vagos ustedes, y ustedes dicen, voy a mirar cómo lo hacen. No volvería yo. Exacto. Si yo veo el programa, no vuelvo a ver. Y además empieza uno mentalmente a corregir. Yo hubiera metido a este cantante, yo hubiera... ¿Para qué? ¿Para qué decir? Ve, ¿cómo fue trabajar con Jaime Ortiz Alvear? Ah, ese sí. ¿Qué anécdota ahí con Jaime Ortiz Alvear? El show que no tiene cover. Sí, ese man sí era un bacán. ¿Sí? Uy, no, no. El tipo era, el muchacho era fuera de serie. Usted sabe la de cubrido y todo eso. Pero es que son anécdotas que la gente no recuerda mucho, por favor. Colombia ya está preparada. Él era atleta del Valle. Él fue atleta, por eso sabía. Atleta del Valle. Entonces, cuando íbamos al estadio, en esa época todavía, ¿usted sabe lo que es la pista de Carbonilla? No. Sí. Bueno. Sí, ya, por ejemplo, en el estadio Panamericano había de Carboncín. De Carboncín. De Carboncín. Y después lo pusieron por Tartano, no sé qué. Bueno. Tartan. Entonces, en los preliminares del Campín había pruebas atléticas y empezaban a correr. Y Jaime, antes de que terminaran, decía, van a estar en tal tiempo. Y más o menos acertaba. En los Juegos, no, los Panamericanos, en otros Juegos, él va a transmitir atletismo. Y en un momento de emoción, tramitiendo la carrera, se le saltó y dijo, y en este momento va por el carril fulano y tal, y ha cubrido la distancia. Entonces, lo corrigen del máster. Dice, Jaime, no se dice cubrido, se dice cubierto. Y el hombre de reacciones dice, no, yo me estoy refiriendo a Johnny Cubrido, atleta de Puerto Rico del año tal. ¿Y quién le decía que no? Claro. Y además, en esa época, mirá que no, pues no podían hacer ese, como dicen hoy, el fact check. Entonces, el man decía datos y muchas veces. De pronto, la gente se mete a Google y revisa y corrige al locutor. Ah, claro. Lo corrige, ¿me entiendes? No, oye, en esa época. En esa época, no. Entonces, él metía datos ahí un poco también. Pues es que es muy de la posverdad, ¿no? En este oficio, ustedes se nutren mucho de la posverdad porque proyectan cosas que no son verdaderas como si fueran verdaderas. La posverdad. O la posverdad, como lo prefieren. Sí, voy a contar la última. A ver. De un amigo, narrador buenísimo, Pastor Rolandoño. Sí, claro. Pero en esa época, a los locutores les daban mermelada. Hoy se llama mermelada. Sí, mermelada. Entonces, le decía, ve, Moure, toma esta platica y mencioname la almacén tal. Bueno, como eso era en la carretera, ¿quién iba a saber? Entonces, había un cliente, tengo que mencionarlo, Alberto B.O.5. Claro, me acuerdo del champú y también la ropa. De Pereira, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, no había corredores de Alberto B.O.5 en la carrera, pero Pastor se los inventó, que sí había fulano de Alberto B.O. Hasta que lo llaman, estaba en todo el ar, lo llaman del máster Alberto Díaz Mateos. En paz descanse. Entonces, Alberto le dice, Pastor, la próxima vez que usted mencione Alberto B.O.5, lo sacamos de la carrera. Y listo. Pero en esa época sí inventamos que para cronometrar las diferencias, un tipo se estacionaba en algún restaurante. Estoy aquí en tal restaurante, voy a ver qué tiempo lleva el primero contra el segundo. Pasó el primero, pasa fulano, pasa el segundo y de pronto dice el hombre, Alberto, llamando al del máster. ¡Alberto, Alberto! ¡Veo uno, veo dos, Alberto, veo cinco! No lo pudieron sacar, pero firme el tipo, ¿no? Muy bueno, hombre. La mejor anécdota con un político o con un futbolista o con un técnico para usted en su vida. O con alguien que encabe los tres roles, político, futbolista y técnico. ¿Cuál es la mejor anécdota que pudo haber vivido? Con un político me tocó una con Samper. Ajá. Con el expresidente Samper. Con Ernesto. Ah, usted le tiene confianza. Como sí, tiene. Bueno, entonces empezamos en la luciérnaga. Cada vez que lo imitaban, él terminaba diciendo, ¡huepa, jeje! ¡Huepa, jeje! Entonces un día me hizo el reclamo en alguna parte. Me dijo, yo no digo nunca, ¡huepa, jeje! Le dije, pues empiece a decirlo, hermano, porque cuando la gente lo oye y usted llega y dice, ¡huepa, jeje! La gente emociona. No importa lo que haya dicho en el discurso. Pero bueno, ese fue un reclamo. ¿Cuál fue el mejor Cali para usted, pues, a ver? Es que hay muchos. Yo creo que el mejor Cali es el que va a ser. El que viene. El que viene siempre. A mí me gustó mucho el del 98, del Cheche. Muchísimo equipo. Ah, el de Bonilla. Ah, porque fue novedoso, fue revolucionario. Que perdió la final ahí en Palmeiras. ¿Y el de Bilardo? Fue bueno. Fue muy bueno. En el 78, 78. Llegó a instancias que nunca había llegado. Fue subcampeón de la libertad. Torres, Escote, Benítez, Landucci, Otero, Umaña. El pecoso Castro. El pecoso, claro. El pecoso, por favor. Julián Ospina. O sea, pasa la pelota, pero no el hombre. Uy, el pecoso sí era teso. Sí, bravo, ¿no? Uy. ¿No tienes anécdotas con Fernando? Sí, hay una muy buena. De él mismo la cuenta. Él jugaba en la defensa del once caldas. Sí. Y había un marcador central buenísimo, muy fino para jugar, que era Chalo González. El Chalo. Entonces, Chalo González siempre salía jugando la pelota y hacía túnel. Y el pecoso en el lateral. Y entonces el pecoso le gritaba cada vez que él empezaba. Chalo, no hagas la de Ramos Delgado, que era un tipo muy, jugá normal, porque el pecoso era un tipo de sangre bravísimo. Ese fue el que me choñó. Pues lo hubiera visto usted, lo jala. Sí, a ese, ¿cómo se llama? Claro, Usain. Claudio Usain. Pues lo jaló, ¿no? Ese sí. Y el del Vaporú, él también tiene el cuento del Vaporú. Le echaba, sí. Ah, ese actor, porque eso es un truco de los actores, para llorar, se echaba un del Vaporú. Este se lo echaba el rival, Boca Cali, que usted lo recordaba, a final de la Libertadores. Van por el túnel y viene Bilardo y le dice, pecoso, el Vaporú. Dice, no, profesor, yo no tengo gripa. El Vaporú, hombre. Entonces, a él le falta un dedo, ¿no? Entonces, cogí un poquito del posto y le dice Bilardo, a la primera caída de ese Mastrángelo, a los ojos. Y efectivamente, el pobre Mastrángelo cae, y no pudo jugar más, lloró todo el partido, no hubo. Pero en la bombonera sí lo volvieron añico a ese. No les alcanzó el Vaporú para ganar la copa. Bueno, veamos a Weimar. Esta foto. Dios mío, pero es lo que te digo, siempre he buscado una foto de espantosos para que el invitado se sienta como. Pero parece tomada en un sarcófago, pero eso, ¿qué es? Parece mal embalsamado. Weimar, un personaje increíble de la mano. Ah, lo reconociste. Era narrador y en un atraco. El atracador lo tomó aquí, el atraco, y lo dejó sin voz. Y entonces, era muy simpático, porque yo compartí con él los mundiales. Y nos tocaba compartir en esa economía la habitación 2, ¿no? Entonces, me tocaba siempre con él. Y yo de pronto lo sentí a las 2 de la mañana y es que... ¡Uy, marqué palmas! Yo no, estoy haciendo ejercicios. Calentando la voz. Sí, porque le han enseñado la fonodióloga unos ejercicios. Sí. 2 de la mañana. Bueno, vamos entonces con otro personaje. Ah, otro buen muchacho. Mira. Otro buen muchacho. Esta pose está a la locura, pues. Pero la foto le ayuda. Tanto Mejía como... Bueno, con Mejía trabajé como 15 años en El Pulso. Claro. Con Mejía y con Vélez, el problema es que ellos, al igual que Weimar, son muy de estudio de técnicos. Y yo siempre les digo, hombre, me estánse a técnicos, a ver qué es lo que... Si la teoría sirve o no sirve. Claro. Es muy estudioso. Muy de la línea española y seguidor del Barcelona. Qué belleza. La foto, ¿cuándo me van a pagar? Está preguntando. No, no, él ahí está, está pensando, bueno, y la botellita que tengo abajo, ¿cuánto me queda? ¿Será que me acabó o no se me acabó? No, hombre. No, no, es un maestro. ¿En décano el periodismo? Sí, el hombre inventó ese 6 AM, lo inventó el hombre. Sí, eso sí, ¿para qué? Él era Juan Mosca, ¿no? Juan Mosca gando. Él era Juan Mosca, él tenía un seudónimo en el espacio. Se llama Juan Lumumba. Ah, bueno, Patricio Lumumba. Patricio Lumumba, que fue el libertador prácticamente del Congo belga. No, no, no. Juan Lumumba. Bueno, amigos. Se acabó, Hernán. Se acabó. Qué honor. Cuando quieras volver al programa. ¿Y usted volver a trabajar el otro lunes? Aquí seguimos el programa del próximo lunes y del otro. Y del otro. Muy actualizado, van a salir. Bueno. Toda la semana. Toda la semana. Estuvimos en el trabajo que tiene Martín como comentarista deportivo radial. Él se sintió un poco incómodo que estuviéramos ahí, como cuando los acudientes van al colegio. Pero pudimos saber cómo es Martín allá y qué piensan sus compañeritos de trabajo de él. ¿Esto es un homenaje? Sí, sobre todo un homenaje. Todos de pie, por favor. Su patria chica, Zarzal, es reconocida como un uberrimo suelo. En Zarzal hay una placa hermosa a la entrada de su casa donde dice se porran hebillas y botones. Y a pesar de eso, no tiene haciendas de 3.000 hectáreas en el sexto país con más desplazados del mundo. Nunca ha tenido ni aspirado a ningún tipo de poder. Y a mi parecer debería haber sido considerado por sobrados méritos como el verdadero gran colombiano. Es Martín de Francisco, el locutor. Aquí nos encontramos en su lugar de trabajo. ¿Dónde se sentará Martín? Es aquí una sutil mezcla de enjuague bucal, ogao y puerquita. ¿Qué reacción hay dentro de los colegas de la mesa de trabajo cuando Martín saca el refrescante bucal? Uy, es un descanso para todos. Nos sentimos como menos atosigados. Lo que pasa es que a Martín ya nadie lo mira. Es decir, él hace sus gestos y sus chochadas ya pues de hombre maduro, de un hombre patrocinado por Pañal Estena. Por esa puerta va a entrar el hombre, el mito. Aquí está con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Qué honor, qué placer. Lásima que la televisión no tenga olor porque es un aroma realmente de una fragancia fascinante. Dan ganas de mantener conversaciones interminables contigo. Como a viejo, como a guardado. Viejo, pero viejo que huele rico. Son 10 años que cumplimos este año. Es la relación más larga que yo he tenido. ¿Es casi un matrimonio? Sí, es casi un matrimonio, 10 años. Mismo digo yo, es increíble. No, bueno, pero ustedes se separaron y volvieron. Compartimos la misma pareja y no hay celos y estamos aquí hablando los dos. Es una relación abierta. Cuando volvió contigo me puse celoso, pero nunca te lo dije. Martín es un hombre que continuamente carga como una cruz su vida privada. A él no le gusta hablar de eso, pero yo sé que estuvo con alguna... ¿Flatulencias de pronto? Sí, sí, digámoslo así y pegado al baño todo el día. ¿Ustedes detectaron, digamos, alguna consecuencia, aflatulencias en el estudio, malos olores? Pues algo de irritabilidad, ¿no? ¿En el colon? No, pues me imagino y además en él. Ese tema del colon que siempre ahora sale en las reuniones, a él no le gusta. ¿En qué reuniones se comenta lo del colon? No, pues normal, usted no ha visto que eso ya... ¿Quiénes son sus amigos? No. ¿Alguna vez le llegó a afectar el hecho de que Martín, por ejemplo, hace unos años, cuando teníamos un programa de radio, lo imitaba a usted en una sección, no sé si le acuerda, que era con las prestohamburguesas? Yo era practicante y hacía una sección seria a lo largo del día que se llamaba las prestohactividades, que eran actividades estudiantiles, y por la mañana Martín y usted, los dos... Yo siempre he sido un fiel escudero, no más. Sí, sí, yo sé, sí, claro, un humilde escudero, hacían las cocorriactividades. Eran imposiciones empresariales. Sí, yo sí, me imagino que sí. No, no, estuve de psicólogo un par de meses, pero entendí que, y ahí aprendí que me tenía que reír de eso también, porque qué más vamos a hacer. Pero no importa, no tengo cuentas de cobro, no me faltaba. En medio de esta cloaca infesta de depredadores, como es el periodismo deportivo, ha sabido erigirse como un faro de creatividad y originalidad. Maestro, qué pena interrumpirlo. ¿Qué hace en este momento? Estoy revisando si alguien ha dicho algo de mí. Un hombre guiado por la humildad. ¿Alguna vez has sido testigo de una crisis profunda, un ataque de nervios, paranoia, miedo? Llevaba tres días trabajando con Casale y con Martín, y discutieron, y Martín estaba argumentando, y Casale lo detuvo porque había que mandar a comerciales. Y bueno, casi se van a las manos, y yo dije, ¿yo a dónde vine a trabajar? Se disculpó, pero le hacía la mano así, con mucha rabia. Volverse a encontrar ahora, ¿no es como un karma doble que están pagando? Pero sin lugar a dudas, tanto para él, porque él vive muerto de pena por eso todavía, y cada vez que yo siento la necesidad, lo saco a relucir. Como para mí, que todavía tengo que aguantar a mi mamá, diciéndome, pero mi hijo, ¿estás trabajando con Francisco? Y bueno, yo trabajo con Francisco. ¿Y por eso son los continuos reajustes salariales a los que somete a Martín? No, pero yo no soy el que paga. Él llega allá y me dice eso. Yo soy un escudero. Martín, muchas gracias por permitirnos ver tu otra faceta. Ha sido revelador, ha sido de mucho aprendizaje y es grato corroborar el respeto y el cariño que te tienen acá y vamos a tratar de hacer lo mismo en la tele letal. Bueno, pues sí, es algo más bien disfrazado de eso que vos decís, pero en el fondo es una lástima, una lástima de la cual yo me aprovecho. Es vital que me tengan pesar para yo poder manipular. Gracias. Bueno, veamos el informe de doña Haciana. El informe de hoy está en mi ADN porque soy Diana Olaima. ¿Sabe qué es un proctólogo? Un médico de anos. ¿Sabe qué es la incontinencia fecal? Poposearse sin ganas. El ser humano tiene cosas maravillosas. El funcionamiento del cuerpo es una manifestación de inteligencia infinita. ¿Ha ido al proctólogo? No, nunca. ¿El desteñido es necesariamente tacaño? ¿El desteñido o el estreñido? La mente es una cosa brillante, pero está tan bien lo hediondo, uy, lo asqueroso. ¿Usted se siente caderón o desculado? No, pues desculado. ¿Y yo dónde tengo caderas? El informe de hoy, amigos, es sobre el Haciano. ¿Se ve usted mismo usando espejos o tiene un proctólogo de confianza? No, yo mismo con espejos de aumento. Hay muchos eufemismos para referirse al ano. El chiquito, el asterisco, etc. A mí me parecen ridículos, pero no el eufemismo onomatopérico. Por eso, a través de la entrevista, no volveré a decir a no, sino... ¿Usted cómo anda, Daniel? Súper bien, súper bien. Se limpia duro como si odiera su propio... Bastante para evitar contratiempos en las oficinas. ¿Cree usted que tiene una buena morfolofía en el... Pero este no es un informe sobre la morfolofía anal, porque esto no es el concurso de la mejor cola de la revista TV y novelas. ¡Gran pendejos! Es un informe sobre el problema del... La protología es la especialidad del aparato digestivo que se ocupa del diagnóstico y tratamientos, sea quirúrgico o no, de todas las enfermedades que afectan... ¿No a qué crees que es bueno para la rasquilla en el... Bueno, para recortarse un peñón y rascarse. Enfermedades como fisura y fístula anal, estreñimiento, hemorroides, accesos rectales, condilomas, incontinencia fecal... ¡Ay, Dios! Colitis ulcerosa, cáncer colorectal, prolaxo de recto... Señor, tiempo ya de todos esos anos desvalidos. Al final del día se revisa los anales o al menos mira el calzoncillo y descubre el frenón de bicicleta. Sí, realmente todos los días lo hago con mucho cuidado, sobre todo cuando van a tener un encuentro erótico. Aquí me mandan a decir esas idiotas de Martín y Santiago que este fue un informe patrocinado por el restaurante Anox. Este fue un mal chiste que tenían en los años 90, sobre un restaurante que pertenecía a Ana y a su parejo Ano, y cuyo lema era... ¡Nos vemos enanos! ¡Qué pendejada! Piensa que es sana la práctica de la canoa para aceptarse él. No, no, creo que sea sana, porque pues imagínense, le toca a uno, como es una canoa, hacerse así, imagínense. Este fue un informe de Doña Anciana de Crépica, periodismo nato de ancianato. ¡A mucho honor! Y ya saben, cuídense de él. Cuando yo haga así, eso. Bueno, nos señalan, nos juzgan injustamente de tener un sesgo político y de solo traer unos invitados de determinada tendencia. Y para aliviarnos ya del peso de esas injurias, aquí está María Fernanda Cabal. ¡Hola, hola! Personaje polémico, ¿no? Hay una aurora de polémica que siempre la rodea. ¿Cómo conoció a Uribe María Fernanda Cabal? ¿Cómo se dio ese momento? Yo lo conocí ya siendo presidente. Quien fue muy amiga del presidente Uribe fue mi hermana. Mi hermana le hizo la campaña cuando estaban en Estados Unidos, que ella ha vivido en Miami casi todo el tiempo. Yo ya cuando fue presidente lo conocí en Cali, en un evento donde fuimos varias personas de mi familia. Y la verdad, para mí fue un transformador de país. Fue un hombre que rescató este país. El 2002 fue una época brutal. Toda esta violencia entre guerrilla y paramilitarismo y un estado inexistente, pues nos llevó al caos que nos llevó. Y él tuvo el valor civil y el amor por la patria de sacarnos de donde estábamos. Yo creo que es un hombre al que la historia le tiene que reconocer y que se tiene que enfrentar a toda esta propaganda liberal, mamerta, que lo que ha tratado es desdibujar su imagen y ponerlo como un monstruo. María Fernández, ¿de dónde viene la palabra mamerto? Bueno, yo entiendo que tiene un origen específico y es por el presidente Chandía, que estaba en algún congreso, en algún evento, y ya estaban todos estos progres comunistas y la izquierda recalcitrante, pues haciendo mella en la política nacional. Y casi todos en esa época, pues tenían un aspecto y tenían nombres. Entonces uno se llamaba Gilberto, el otro Roberto. Y entiendo que el presidente Chandía haciendo apología a los nombres precisamente por los que tenía enfrente y su aspecto personal. Y me supongo que con su discurso dijo, bueno, ese, denle la palabra ese, Gilberto, mamerto. Y ya quedaron rotulados de por mí. No hay reforma agraria, María Fernanda. ¿A ti te importan los hechos o no? Sí. ¿Los indicadores o no? Sí, me importan los hechos. El Estado colombiano ha comprado más de un millón ochocientas mil hectáreas y las ha repartido. Vaya, vea dónde están. Vamos a seguir con el caballito de batalla que se inventó la izquierda y la guerrilla, que es que la tierra es la que genera el desarrollo en Colombia. ¿Sabe dónde están los ricos? En los apartamentos de Bogotá, un apartamento en Bogotá vale seis mil millones de pesos. Vaya, cómprese una finca. Le aseguro que le sobra plata con ese dinero. ¿Sabe dónde están los ricos? Bueno, los ricos están también detrás del latifundio. Los ricos, no, pero por favor, ese ya no es el negocio. El negocio está en el sector financiero. Esos son los ricos a los que nadie toca. Pero los gobiernos han sido unas aplanadoras. También utilizan toda la fuerza del Estado para que simplemente les lleguen las ideas o imponerlas. Eso es lo que hemos visto en Colombia, siempre. Sí, no necesariamente. Los gobiernos tratan de imponer sus ideas, obviamente, y para eso gobiernan. Y para eso ganan con las mayorías. Uribe eligió a Santos, por ejemplo. Uribe lo puso ahí. Sin duda. ¿Sí o no? Sin duda, pero los gobiernos no todo lo pueden. ¿Usted estaba de acuerdo con ese guiño que hizo Uribe a Santos? ¿Ese fue el que dijo Uribe en su época? Nunca me gustó, pero teníamos la expectativa de que hubiera una continuación de las políticas del presidente Uribe. Bueno, desafortunadamente pasó lo que pasó. Era un infiltrado, básicamente, en el partido. Él no estaba ahí ni por convicción, ni por acción, ni por fervor, ni por compromiso. Usted lo ve como un comunista, Juan Manuel Santos. Él es un oportunista, es un jugador de póker. Él le juega el mejor postor. Él se volvió íntimo amigo de la izquierda y la extrema izquierda, como lo dijo en su discurso recién posesionado, porque no lo dijo antes. Dijo, es que yo voy a ser el traidor de mi clase. Yo dije, bueno, ¿a qué está jugando él? Está muy bien que uno pueda tener ideas de izquierda, fascinante, pero no destruya las expectativas de un país sobre falsas promesas. Pero después empató y dijo que prácticamente nació en el country club. ¿De alguna manera no logró equilibrar la balanza? No sé. Yo creo que es una persona no confiable porque no tiene principios. ¿Pero por ser un traidor de clase o por haber nacido en el country club? No, no es el traidor de clase. Es que él traiciona a todos. No nos sorprendamos que después traicione a su obvio amigo Timochenko. Mira esa frase tan chusca. Únicamente la guerra lleva a su punto máximo de tensión todas las energías humanas e imprime un sello de nobleza a los pueblos que poseen la valentía de enfrentarse a ella. Por esa razón se debe rechazar el pacifismo, el cual en el fondo esconde una renuncia a la lucha y una cobardía ante el sacrificio. Cinco segundos. No, no sé quién es, pero... ¿Pero qué te suena? Me parece a militar, ¿no? ¿Sí? ¿Es un militar o es...? ¿Es de Benito? ¿Te sintonizas? ¿Benito Mussolini? ¿De quién? No, no sé quién es, pero debe ser de algún militar. Es de Benito. ¿Te sintonizas con ese...? ¿Me estás tomando el pelo? No, no, ¿te sintonizas con esa opinión, con esa frase? No, no es que me sintonice, pero... Pero es beligerante, es guerrera. No es la primera vez que la oigo. ¿En qué sentido? En que también el pacifismo ha sido usado como una herramienta para que los pueblos no se defiendan. Le pongo un ejemplo a Nicolás Maduro diciendo, vamos a hacer la paz en Venezuela y a meter preso todo el que vaya en contra del régimen. ¿La frase te gusta, te suena? No, es que no es que me suene, es que la frase, lo que entiendo... La guerra que impone energía a los humanos y le da un sello de nobleza y rechaza el pacifismo porque esconde una renuncia a la lucha. ¿De quién crees que es esa frase? No, pregunté que si era alguien que había estado en el mando militar, pero... No fue militar, pero fue un líder de la derecha muy famoso que se llama Benito Mussolini. La derecha no es fascista, te equivocas. Puede llegar. No, el fascismo es nacionalsocialismo y te corrijo nuevamente. Socialismo no es derecha. Pero se parientan, son primos hermanos. Esa es la forma en que los comunistas nos llaman a... Son primos. No son primos hermanos. El socialismo es el padre del fascismo. ¿Usted se acuerda de quién era Goebbels? Claro. Bueno, ¿quién era? Los 11 puntos, era el ministro de propaganda. El propagandista Adolfo Hitler. ¿En quién se inspiró? Uno de los inspiradores de la posverdad, uno de los primeros iniciadores de la posverdad. Claro, de la propaganda. De repetir. Él tiene una frase que es, por ejemplo... Repetir y repetir hasta que una mentira se haga verdad. Y que la gente saliera a votar. ¿No nota algo parecido con lo que ocurre acá? Sí, mucho, con la izquierda. Sí, indicar a alguien de algo que no dice. Con el Palacio de Justicia, que nunca pagó ninguno del M19, se me hace parecido a repetir y repetir. ¿Sí? Pues que hubo unos pactos. Están en la cárcel. Pero hubo unos pactos. ¿Quiénes están en la cárcel? Hubo unos, pues ya... ¿Quiénes? Del M19, ninguno. No sé, de pronto. ¿Ever Bustamante? Ah, no, Ever Bustamante está en el Centro Democrático. ¿Qué opinas de la frase volver trizas los acuerdos de paz? Eh... Uy, desafortunada, afortunada, está bien. No, es la expresión de una persona conocedora de este país como Fernando Londón. ¿Y cómo se vuelve trizas? O sea, por ejemplo... ¿Cómo se vuelve trizas? ¿Qué van a hacer, digamos? Es que ganó el no. No, no. Sí, pero ahí... No, no me desconozca el voto popular que es sagrado. Ajá. Aquí ganó el no. Y aquí el señor de la calle, el señor Santos, dijeron que... No, un momento. Se iban para escarabos los acuerdos. Aquí gana la sección siempre. Y había que volver, había que... No, 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 no. Sí, gana la sección. No me hable como Roy Barreras sacándome una cosa que no es. Aquí ganó el no en una elección atípica. Yo no soy poeta como Roy Barreras. Una elección atípica. Pero me aprendió un poema de James. Porque no se ha votado por un candidato. ¿A usted le gusta la poesía? Ganó el no. Y ustedes los demócratas, entre comillas, no le dan validez. Vélez Uribe mandó a votar a la gente berraca. Y él estaba borracho ahí cuando... ¿Verdad a votar a quién? Venga, hablemos de ese episodio. Nadie lo obliga a votar. Hablemos de ese episodio de Vélez Uribe, que es tan divertido. Él no toma tragos, es mentira. Pero ¿y por qué le echaron a la agua que era borracho? Masías dijo que estaba borracho. Masías dijo que... No, pero él no bebe alcohol. Porque parte de la premisa es que todo borracho dice la verdad. No, no. Y todo niño dice la verdad. Yo un día me encontré a un niño borracho. Y yo aproveché, dije, hay que aprovechar y sacarle verdades. Le pregunté para ti, ¿qué es Colombia? Y él me contesta, Colombia es un partido de fútbol. Mira cómo no habrá analfabetismo. Bueno, vamos... Piensa que Colombia es un partido de fútbol. Vamos con los personajes. Deja de hacer aspavientos con el micrófono, Martín. ¿Qué opinas de Andrés Pastrana? O hay dos Andrés Pastrana, el de antes o el de ahora. ¿Cuál te gusta más? Me gusta más el de ahora. Obvio. ¿Y por qué no te gustaba el anterior? O sea, ¿quién se puede confiar en el de ahora? Porque nunca me gustó el caguán. No te gustó el caguán. Él dijo cosas muy beligerantes de su jefe político. Ahora cambió y son socios. ¿Qué opina de esa actitud camaleónica de Andrés? Yo creo que la política genera... No me vas a decir que es cambiante. La gente dice que es dinámica. A mí me cuesta porque yo soy una persona muy firme en los principios. No me es fácil cambiar de postura. Obviamente, salvo que me digan, usted está equivocada por ABC o D. Esto no es así. Lógico. Pero yo no me voy mañana a sentar a morirme de la risa. Ni con Timochenko, ni con Raúl Reyes. Raúl Reyes está muerto. Pero en el caguán regaló mucho. Ni con Iván Márquez, ni con ninguno de esos. En el caguán regaló mucho. Se te escapó una sonrisa. En el caguán regaló mucho a Andrés Pastrana. Y no le salió. Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, por favor, pase. Te teníamos una sorpresa. ¿Qué le diría usted a Juan Manuel Santos si lo sentamos acá? Pero ustedes quieren a unos y odian a otros. A Pastrana le ponen una foto horrible siendo un hombre guapo. Y a Santos, que es horrible, lo ponen guapo. O sea, ustedes juegan con... No, no, no. Tienes toda la razón ahí. ¿Qué pasó con esa foto? ¿Por qué la retención de líquidos no está? Sí, hombre. Hay una que está inflada de aguantar orinados. Pero es que le hemos... Martín, es que le hemos dado paso a esa foto. Ya nos da pena. Ya la gente nos ha dicho que aquí teníamos contra. No, esta es una persona que no tiene límites de nada. Todo vale, todo juega, no hay detente, en fin. Es lo peor. Solo para rematar, Claudia López. ¿Cuánto es la persona? Esa es otra que cree que tiene derecho a acabar con la dignidad de todos los demás. Y pues su forma de hacer política. Hay quienes les gusta porque es también sobre el odio. Y el rechazo a la corrupción, que la rechazamos todos, pero es el odio. Lo que no comparto es que se crea la dueña de la moral y de la ética. Pero hay cosas que deben ser odiadas, ¿no? Sí, pero no tiene por qué... La corrupción se debe odiar. La odiamos todos los que somos decentes. Y sacó más de tres millones de firmas. Sacó más de tres millones de firmas. Si hay algo que se debe odiado. Yo salgo hablando de la corrupción y le aseguro que me pongo a recoger contra la corrupción y contra la pederastia y el abuso de menores y la trata de mujeres. El hecho de que ya no existe... Se volvieron los dueños de la moral. No, pero ustedes hicieron una marcha contra la corrupción. Digamos que hay algo bueno que pudo haber hecho, Claudia, que fue sacar más de tres millones de firmas donde indefectiblemente vamos a llegar a que los congresistas realmente reciban cárcel, que ya no venga más esa impunidad. Pero no son solo los congresistas. No, y también, digamos... Es toda la red de corrupción. No son padres de la patria. La corrupción es imperdonable en mayor grado si la ejerce alguien como un congresista, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Yo sabía que el placer de tenerte acá... Pero ustedes están remamertos los dos. ¡Qué horror! De pronto, si comemos más liberal... ¿Por qué no hay un bizcocho que se llame conservador? ¿Cómo sería un bizcocho que se llame centro democrático? Una conclusión. Veinte minuticos, no más. No, sé sintética porque sabes que... No puedo ser sintética, Santiago. No me mires así, no me... No, mire que tú eres una mujer casada, por favor. Además... Pero tenemos una apuesta, ¿eh? Tenemos una apuesta de bailar salsa. Bailar salsa, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a... Porque pierda el que pierda, vamos a ir. A café el libro, ¿no? Listo. Ahí hay libros. Pero allá hay mamertos. O sea, lo me... Hay mamertos, sí, pero mamertos, pero pocos. Y chéveres. Bueno, entonces la gran conclusión es... Los mamertos son chéveres cuando... Cuando bailan. Están naturalmente confundidos. No a propósito. Cuando bailan los mamertos son divertidos. Pero mira, puede haber desacuerdos, tranquilidad, amistad, tranquilidad. Ustedes están demasiado mamertos. Mi recomendación es que tienen que desmamertizarse. Porque el nivel de contaminación es brutal. Una terapia de desmamertización. Un poquito más de indicadores, de más hechos de... Más realidad. Más realidad. Bueno... No sé si necesité desintoxicación para la realidad. Estás en detox, ¿no? No, pero... Pero más realidad. Más realidad y un mejor país donde quepamos todos. Eso es en realidad lo que queremos todos, María Fernanda. Un mejor país. No sé cómo, pero por lo menos aquí se hizo un intento. Que suene la música. ¿A cómo? Bueno... Listo. Vaya, vaya. Estoy lleno de micrófonos por todos lados. Se le cayó el micrófono. Cuéltica. Cuéltica. Este no baila. Ya. Yo soy más de... Mire, Martín, 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 el maestro. Ah, este le baila. Pero a cámara, a cámara. No sean tímidos. Véalo. Hagamos un trío, hagamos un trío. El Millenial Criot. ¿Encaja el joven nativo colombiano promedio dentro de las características propias de los Millenials universales? ¿Usted se considera una Millenial o una Transmillenial? Una Millenial. ¿Cómo es la definición de Transmillenium? Pues es un Millenial montado en un articulado. Sí, gran parte de la vida la pasamos ahí, entonces diría que sí. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos nacido como en este género, como que vamos creciendo en este género de todas las redes sociales y de todos estos avances tecnológicos. Los Millenials interactúan con distintas pantallas en su día a día, mientras consultan alguna información en su tablet, responden a las notificaciones desde sus smartphones, por eso se llaman la generación Touch. ¿Qué prefiere a la hora de comunicarse desde su dispositivo de pantalla táctil? ¿El tap, el swipe, el share o el hold? El tap. ¿El cap o el rat? No, el tap. ¿Por qué el tap? No sé. ¿Es mejor? ¿Es mejor el tap que el swap? Pues no conozco el swap. ¿Y el smad? Sí, el smad, sí. ¿El smad no es bueno para comunicarse? Prefiero el tap. ¿Usted domina el arte de la selfie? Más o menos. ¿Tiene alguna estrategia especial para encontrar su mejor ángulo al hacerse una selfie? No tengo mejor ángulo. ¿Ustedes considera que su mejor ángulo es el lejos? Lejos. Como yo. Sin embargo, son pocos los colombianos y especialmente los jóvenes que pueden darse el lujo de invertir en estos dispositivos. Menos del 10% de la población colombiana gana más de 2 millones de pesos al mes. Por lo tanto, los millennials criollos están todavía lejos de ser una generación touch. ¿A ti te gustaría que te tocaran como a una pantalla táctil? No. Porque yo creo que eso depende de la persona o el acto o lo que esté realizando en el momento. Hay muchos factores asociados. ¿Piensa que el Thunderclap es el pionero del Crown Speaking que va a permitir a las personas compartir mensajes en forma masiva aprovechando el poder multiplicador que tiene? La verdad, siendo sincero, no sé responderle la pregunta. ¿Qué me responde usted? Que no sé qué le estoy preguntando. Como la prioridad del Millennial es compartir, exige una comunicación inmediata e instantánea. Usted a veces no carga el teléfono porque el cable es muy corto, a veces. ¿Qué prefiere a la hora de escoger un microchat? ¿El WhatsApp, el Snapchat, el Line o el Tango? El WhatsApp. ¿Por qué? Porque me parece que da más opciones, digamos, para compartir documentos, imágenes o videos. Entonces, es como que tiene más variabilidades para uno poder compartir con los demás. Cuando el computador portátil está a punto de morir y está muy lejos el cargador, ¿usted lo deja que muera o va por el cargador? Depende de la urgencia que necesite. A veces lo dejo morir. Y si es una urgencia gástrica. En las redes es fácil decir algo, pero es difícil ser escuchado. ¿Tú piensas que el celular es, perdona que te tutee, tu aliado perfecto para encontrar el mejor ángulo de tu vida? No, pues un aliado perfecto tampoco, pero sí es una buena herramienta. Por ejemplo, uno la explota, o yo la exploto muchísimo en mi trabajo. Aquí en Caconia, la generación de Millenials se debate entre ser los hijos mimados de la tecnología o los bastardos bangullados por la inequidad económica que en lugar de acceder a las redes por medio de un moderno smartphone deben resignarse a hacerlo desde un gigantesco y obsoleto computador del café internet de la esquina. Un informe de Santiago Moure asomado en el balcón de la tercera edad para la tele letal. ¡Suscríbete al canal!